Y desde la alcaldía han confirmado que las investigaciones por el caso Prestín 1 y Prestín 2 continúan. A ver, siempre hay tristeza cuando alguien fallece, ¿no? Y nuestros sentimientos de pesar a la familia, a la esposa, a las hijas. El otro tema es que el proceso judicial continúa contra todos los que están acusados, salvo el fallecido. Pero al fallecido sí se le sigue el proceso por daños civiles. Si esos procesos no culminan, terminan con relación, ¿por qué? Porque lo que persigue un proceso penal es el encarcelamiento. Como la persona ya no está, se acaba la responsabilidad penal para esa persona, pero la responsabilidad civil sigue. Y la responsabilidad penal y civil para todos los demás acusados sigue el proceso en forma normal. ¿Cuántas personas están involucradas en este proceso? Yo he entendido que son unas cinco personas en el primero y en el segundo igual cinco. ¿Es decir que con estas personas va a continuar? El proceso sigue normal y lo que se tiene que demostrar en el juicio es que la persona ha fallecido para que con una resolución del juez, ¿no es cierto?, concluya el proceso la responsabilidad penal. Sin embargo, la responsabilidad sigue con el fallecido. A todo esto, ¿qué dice lo que dice la Fiscalía? Vamos a escuchar. Continuamos con las investigaciones. No tenemos información oficial hasta el momento. Comisión de Fiscales que indaga el presunto caso de Prestín. Señalan que no extinguirán el proceso contra Sergio Perovic hasta que se oficialice el acta de defunción y otros documentos que certifiquen el deceso conforme a procedimientos legales. El proceso que nosotros conocemos es uno solo, el proceso aperturado en su contra por un presunto delito de legitimación ampliado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Perovic es investigado por supuestamente prestar elevadas sumas de dinero a funcionarios municipales con recursos de la comuna cruceña. Este 30 de mayo debía declarar ante el Ministerio Público. Estamos en una etapa preliminar. Ya se había hecho la cooperación internacional para que pueda citar a esta persona y pueda presentarse en nuestro país el día 30 de este mes. Respecto al proceso, se conoció que al momento ya declararon 30 testigos. Hasta ahora se han decepcionado declaraciones de testigos de más de 30 personas, ¿no? Entonces, pero son diferentes declaraciones con hechos diferentes que los señalan o los indican a él lo que es lo que está en proceso de investigación. Entonces, esto está también, como le digo, en análisis para ampliar hacia otras personas.